La 1310, la radio de Matamoros. Mi nombre es Lorenzo Pérez. Originario de... Villahermoso, Tabasco. Y estamos en... Matamoros, Samuelipo, México. Eso. Y lo vi que venía cantando alegremente. La felicidad no cuesta, ¿verdad? Eso es gratis. Eso se lo da Dios aún. Eso. Y lo vi cantando alegremente aquí por la Plaza Allende. Y pues, ¿cómo ves si le seguimos cantando de una vez? Pues de una vez para... Como dijo que él, para cerrar el año, pues le seguimos. Ándele, venga ya. Hay que cantar. Bueno, pues... Pero vamos a quitar el gorro. Ándele. Para que yo me da mejor. Claro. A mí, en Playa del Carmen, en Cancún, me decían las sombras del señor Beto Quintanilla. ¿Ah, sí? Sí, así me decían a mí. Porque casi pega a la boca. Y ahorita, pues, como estamos... Voy a decir, ya no, ¿verdad? Las cosas hay que tomarlas como vengan. Buenas o malas hay que recibirlas. Claro. Porque el que manda el jefe dijo el que manda. Claro. Entonces, pues, vamos a tratar de interpretarlas así acapella. Pues, sí, sí. Vamos, vámonos acapella. Vamos acapella. Sí, sí. Nomás al pisarle el gas se oye el motor arreglado. Impecable su pintura de todo bien equipado. Nomás a hablar le faltaba aquel hermoso Camaro. ¡Ay! Padre se lo compró que anduviera bien montado. Cuando se paseaba en él era la envidia del barrio. Nunca pensé que yo a mi hijo la muerte le había comprado. No, solo tenía quince años, se le notaba en la cara. Cuando lo vi en su camaro, yo le miraba a la sala. Mi pollo no tenía pluma y yo, y yo quería que volara. ¡Ay! Las cosas tienen su tiempo. Las cosas tienen su tiempo y yo lo llevé temprano. Por querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos. En lugar de darles todo, ¿por qué no los preparamos? No, solo tenía quince años, se le notaba en la cara. Cuando lo vi en su camaro, yo le miraba a la sala. Mi pollo no tenía pluma y yo, y yo quería que volara. Un domingo en la mañana, todo parece alegría. De pronto me comunican lo que jamás pensaría. En un accidente vial, Junior estaba sin vida. Las cosas tienen su tiempo y yo lo llevé temprano. Por querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos. En lugar de darles todo, ¿por qué no los preparamos? Y ahí quedó para ustedes. Eso, bravo. Para México. Nomás porque traemos la cámara en una mano, si no se estuviera aplaudiendo fuertemente. Muchas felicidades, gracias por su canto. Entonces, ¿cómo dice? ¿Qué le decían? ¿Qué le dicen? Aquí en Matamoros, en Matamoros, he cantado en Matamoros, en Cancún, en Broglie, Texas, en McAllen. Me dicen La Sombra, el señor Roberto Quintanilla. Eso sí, señor. Ya estamos a la orden. Gracias. Y que tenga un feliz año nuevo, todo Matamoros y todo México. Gracias. Muchas gracias por todo. Eso. Ok. Gracias.